Ya tenemos al otro lado del teléfono, hoy lo voy a decir bien, ¿eh? Lorenzo Fernández... ¡Ay, Fernández no! Se me va la cabeza. ¡Loren! A ver, que no te oigo. Silvia, no le oigo. Hola. ¡Lorenzo González! ¿Me oyes? Sí, sí, ahora sí que te oigo. Ah, dímelo. Nada, que aquí está nuestro amigo Lorenzo González. He dicho el Fernández a propósito, para hacer la coña, pero oye, ¿qué? ¿Qué estabas haciendo a estas horas anteayer? Madre mía, qué conciertazo que os marcasteis en el Palau San Jordi, ¿eh? Los Robes. Sí, bueno, aún no habíamos empezado, ¿no? Yo creo que empezó a las nueve. Sí, a las nueve y cuarto. Bueno, hace 48 horas estabas, bueno, pues con los nervios del último concierto de una gran gira, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ha sido una pasada. Y quizás ese día no había ya nervios, porque había ido todo sobre ruedas y lo que queríamos era disfrutar el último bolo. El último bolo, madre mía, una gran serie, 19 en total. Yo tengo una amiga, hoy la quería tener por teléfono, pero ¿sabes qué pasa? Que ha ido al dentista y no podía hablar. Adrián y Marcos se han marcado los 19 conciertos de la gira, o sea, la pareja de Barcelona. Madre mía, yo no sé cómo, bueno, le mandamos desde aquí un abrazo. ¿Cómo los habéis visto tú? Vaya para de locos, ¿no? No, la verdad, bueno, la verdad es que a mí ya me sorprende. Sí, ya me los conocemos, vaya. A mí me resulta muy guapo ver a alguien que repite conciertos una, dos, tres y cuatro veces. La 19 ya es una pasada también, pero a mí me sorprende que incluso agrada muchísimo, ¿no? Que la gente repita más de una ocasión y, bueno, porque el repertorio variaba un poco, pero no demasiado, ¿no? Pero eso quiere decir que yo creo que llegábamos a bastante gente, entonces querer repetir la experiencia me parece muy bueno. Bueno, variaba, me parece, pues, de, o sea, que había días que tocabais una de extremo duro y otros días otra, ¿no? O sea... Sí, sí, había un par de cambios, sí. Sí, locura transitoria, por ejemplo, el otro día no sonó y otros días, otros días sí que la tuvimos en directo. Pero bueno, un total de 22 temas, hoy sí que se pueden hacer spoilers. Madre mía, cómo sonáis, cómo se nota que lleváis media vida tocando juntos, qué feliz se le ve a Robé y qué ganas de volver a retomar esa gira. Tengo al otro lado del teléfono a un amigo mío, que es un cantautor madrileño llamado Santi Pérez, no sé si lo conoces, que él nos ha visto 19 veces, pero sí dos. Santi, buenas noches. ¿Qué pasa, Marcos? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, cogiste el puente aéreo, ¿no? Y dijiste, pues, de Madrid a Barcelona, volver a ver a los Robé. Sí, sí, bueno, estuve viéndoles en Rivas, de los primeros aciertos, y fue una pasada, fue una pasada. Pero, ¿qué pasa? Que era una pasada sentado, y no era lo mismo. Y lo de este sábado fue apoteósito. Además, tuve la suerte de que coincidió que en ambos hubo cambio de repertorio, es decir, que variaba dos o tres canciones que no eran el mismo, con lo cual, algo más me lleve. Fue una pasada, me gustó mucho, así que estoy en mi más sincera enhorabuena por los conceptos y por el disco, porque el disco todavía es entre los pocos discos que pasan los meses, meses y meses, y me sigue emocionando como el primer día. Pero, ¿cómo puede ser que Mayéutica suene aún mejor de lo que ya suena en directo? Pues es que eso es, es que era una, Silvia, sube, sube, cuando llegue este momento, por ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando entra el mierda de filosofía en un concierto en el cual, pues, ya han sonado, ya han sonado, te voy a poner simplemente las de extremo duro. Golfa, si te vas, el camino de las utopías, so payaso, la dulce introducción al caos que os marcáis, por favor, al volver, por favor, la ley innata entera, por favor. O sea, es una petición encarecida desde aquí tenéis. O sea, ¿cómo suena la dulce introducción al caos que coitus interruptus que no siguiera? Madre mía. Bueno, pues, son temas que nosotros, la banda, vaya, los hace desde, joder, desde la pasión, el gusto por extremo y desde el respeto, sin duda, ¿no? Sí, sí. Y digo, que con todos los precedentes, ¿no? Todo lo que había sonado de extremo, el momento mejor recibido de toda la noche fue este mierda de filosofía. O sea, cuando entra esto, cuando entra esto de golpe... Bueno, pues no se le ha preparado a Silvia, pero bueno, todos sabemos lo que es. Un poquito más adelante. Bailando, sí, un poquito más para adelante, un poquito más para adelante, bailando como una puta loca. Ahí, esto, 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 esto. Lo decía nuestro amigo Rafa Olmo. Yo no sé si tú lo conoces, Santi, a Rafa Olmo, el cantante del Greco. No, con un buen gusto. Pues, alguna vez ir a por Madrid, coincidís, si te acordaréis de ese día que estuviste con Lorenzo y con Páez en mi rollo, en mi rollo es el rock. Este momento, ¿eh? O sea, a mí se me caían las babas. O sea, era una cosa, o sea, yo estaba descoyuntado. Es increíble ver la gente como se volvió, incluido yo. Yo no me había visto con tan fiat que me llevo con conceptos, bueno, de Robert. Todos los que he podido desde que sacaron los discos en solitarios y de extremo antes. Y jamás había hecho una cosa, ningún concepto que subirme a los hombros de una acompañante para saltar el brazo, para gritar, bailar como una puta loca. Sí, 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 estaba subido encima de la foto de Vaya Calvario, ¿no? Encima de tu amigo el calvo. Qué grande, qué grande, o sea, yo creo que lo que habéis conseguido, bueno, aparte de llevar la música clásica a la masa rockera, porque el inicio, o sea, hoy al mundo renuncio. Y guerrero y guerrero y llevar la música clásica a la masa rockera del top. Y la música exquisita, y qué sonido, qué maravilla, qué conciertazo. O sea, yo, 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 no tengo palabras. O sea, algo totalmente, vamos, indescriptible. Y sobran hasta spoilers, contaré, pues, que tocasteis 22 canciones, que hay bastantes de extremo. Sí. Y que, bueno, no me acuerdo cuándo retomabais. Eh, bueno, la idea, según Vaya la Costa y tal, sería por mayo o así. Eh, la verdad es que para nosotros ha sido una experiencia de puta madre, porque luego también veíamos en el público mucho respeto hacia nosotros cuando tocábamos temas de extremo, ¿no? Que podía, aunque al principio la gente podría decir, bueno, no sé si va a pegar la cosa y tal, pero respetaba. Hacíamos ese momento y la gente creo que ha entendido ese respeto que tenemos a una banda como extremo duro. Y, bueno, así lo entendió Robe también a la hora de proponer los temas, ¿no? A ver, a extremo duro se les van a echar de menos siempre, pero es que esto suena muy bien. Es que esto suena muy bien, ¿no, Santi? Claro, es que esto es otro salto. Esto es otra cosa. Es la esencia poética de Robe, pero ha llevado otro nivel. Para mí lo tengo como dos cosas totalmente distintas. O sea, si yo no esperaba encontrarme lo de Bayótica jamás, o sea, yo no esperaba que un tío, además, como Robe con tantos años y tantos buenos discos, fuese capaz de hacer una canción como esa, una mutación ponía. O sea, no hacerla, sino el hecho de sorprenderme y emocionarme tanto como me emocionaba al escucharlo con 13 años, ¿no? Entonces, eso es alucinante. Y luego aguantando un concierto, pues, te va aguantando como cualquiera de nosotros, quiero decir, ¿no? Sí. Con la voz, con unas pesituras ya bastante altas muchas veces. Sí. Yo a veces decía, joder, ya vale, que estoy, cabrón. Bueno, pero que tú no te quedas corto, ¿eh? Sí, sí, el Loren puede hablar de voz. O sea, el Loren podría cantar en Halloween. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se les va la antideriza a los Halloween y llaman al Loren y da, y da. Madre mía, pues no canta nada el Loren. Oye, pues nada. Otra de las cosas que me parece que, vamos, me di cuenta en Rivas, quizá en Rivas me di cuenta más, porque al ser al aire libre creo que se escucha un poco mejor que dentro de un pabellón. Pero, pero, aún así en San Jordi también, el hecho de que tantos músicos tocando tanta, tanta melodía y que suene todo tan nítido y tan bien tocando. Sí, sí, sí. O sea, ya no porque, o sea, cuestión de, joder, pues suerte que llegues y se escuche todo tan bien, algo tan complejo, ¿no? Sí, eso es una suerte también con la gente que nos acompaña, Iñi en este caso como técnico, porque lo realmente difícil de todo esto es hacer sonar instrumentos acústicos como un violín o un clarinete, de repente con la distorsión de Woody, que cuando entra a veces es tan atronador que dices, hostia, cuidado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, claro, el técnico hace un papelazo ahí increíble y se integra en todo esto. A ver. Pues sí, impresionante. Además, una cosa, a colación de lo que me comentaba bastante, tú, pa, y de lo de, de lo de extremo duro y tal, todo eso, yo la verdad es que fui al concierto deseando que llegase el momento de mayéutica. A ver, vamos a hacer una parada, cariño, Isona. A ver, hija mía, ¿qué quieres? Estamos en la radio. ¿Quieres decirme algo? ¿No ves que tu padre tiene radio los lunes? Yo qué sé, me puedo quedar un poco más. Quédate un ratito más. Ala, esto es Mi Rollo es el Rock, un programa totalmente orgánico, hasta las nueve, cariño, ¿vale? A las nueve en casa, te quiero, adiós. Ala, hombre, es que si no me va a estar llamando una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Oye, Santi, Mi Rollo es el Rock es un programa de llamadas cruzadas, de sorpresas. Yo no esperaba tu llamada hoy, para nada. Bueno, tú yo sí que lo sabías, que te iba a llamar para contar cosas. Vamos a pasar, vamos a seguir en la onda extremo duro, escuchando un poquitín a este señor Amón Sogas. Es que es lo que tiene cuando dices eso y que te callas, pasan que las canciones... Cuando pase esto, di el nombre de la canción. Porque si no queda súper mal. Es que la canción empezaba en blanco. Sí, guiame. Que la canción es que estaba en blanco. Estaba el play. Tengui. Madre mía, Loren, es que con tanto contenido al final le hemos colgado a Santi, pero bueno, ya le pediremos perdón mañana. Encima me llama hasta mi hija en medio del programa. O sea, me ve la cría que estoy todo el día, todo el día preparando esto, aunque no lo parezca. Pero sabe que tienes que atenderlo, hombre. Y le tienes que atender a papas. Me puedo quedar un poco más, por Dios bendito. Bueno, a ti, Loren, te ha tocado la época más calmada, más sosegada del rey de Extremadura. Pero a este señor que tenemos al otro lado del teléfono y del cual suena este temazo, este tu ventanita, Mon Sogas, pues le tocó una era pues un poco más salvaje, ¿no, Mon? Sí. La época, la era del caos, ¿no?, que se le llama. Sí, sí, la era del caos, donde el Robert no se acordaba de las letras ni de cantar. A mí me fue muy bien, porque así cogí un montón de tablas y luego nada. Son épocas que hay en la vida que yo lo que me alegro es que le vayan bien a mis amigos las cosas y mira, fíjate tú, el Robert dónde está. Madre mía, ¿cómo lo viste tú el otro día, Robert y su banda? Bueno, ¿hace dos días que coincidisteis vosotros o no llegaste a conocer a Mon el otro día, Loren, en el San Jordi? Yo a Mon lo conozco, él en el noventa y algo creo que tocaba con Extremozoide, ¿no? No, 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 no. Extremozoide era extremeño. El Mon, los primeros extremoduros que captó, la primera banda que estuvo con Robert, fueron los Cutres, que luego al final se acabó convirtiendo en extremoduro. Los Cutres, sí, efectivamente. Robert, bueno yo, la historia es muy sencilla. Extremoduro estaba, había sacado el segundo disco, somos unos animales y nada, fuimos a verlo a la raza, pueblecito aquí al lado de donde vivo yo. Y nada, y entonces pues a las siete de la mañana apareció en mi casa. Digo, ahí se quedó ya un mes a vivir en mi casa, ya con guitarra, que yo tenía la guitarrita, tenía un bajo acústico y todas esas cosas y nada. Y a partir de ahí, mira, surgió todo y estuve casi diez años con él tocando. Sí, 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 bueno, un montón de tiempo. Bueno, dice la Wikipedia que del 93 al 98, yo creo que fue más, yo creo que fue más. Bueno, a ver, mira, yo estuve, que iban a hacer el año 2000, yo estuve hasta finales del 99. No me acuerdo qué año Historias Prohibidas, fue 15 días antes de entrar en estudio, lo dejamos correr. Entonces, no sé qué fecha, pero creo que es el 99 eso. Sí, 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 más o menos, sí, sí, bueno, hacía yo, segundo de... Madre mía, 3.750 pelas, me costó el Canciones Prohibidas cuando lo sacaron. Imagínate cómo se aprovechaban, Silvia, cómo se aprovechaban los de Larsis de que eran la única tienda de discos en Tarragona. Ahora ya no es tan bueno, ya se puede hablar de ellos. Era la única tienda de hijos, 3.750 pelas, un disco de Estremoduro, no va a salir. Y ya eran pelas, ¿eh?, para nosotros, así para todo, para los hipipunques. Yo estoy enseñando aquí un disco que tú sacaste, que fue pues a los finales ya de cuando te ibas de Estremoduro. Bueno, tú has andado mucho con Estremoduro, pero este disco con la portada del Ramón, del tío que tiene su cabeza metida dentro del culo, que lleva pues él, no estoy homologado, este discazo. Lo estoy enseñando que lo tengo yo comprado en un Viñarró de entonces. Imagínate, mira, el dibujo este viene a raíz, si abres el libreto del CD de Agila, salimos en el ensayo que teníamos donde Robert y yo compartíamos casa, y abajo en el galaje teníamos el local de ensayo. y estamos que salimos nosotros, en la foto central del libreto, y sale mi póster, que es un tío con la cabeza metida al culo, porque es un póster que ha corrido con mis cartas de nido. Me digo... Uy, uy, que te perdemos, Mon, que te perdemos. No me perdes, hombre. Sí, 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 a ver, a ver, ¿dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Ahora, ahora, bien. Ahora, vale. Nada, eso decía que sí, el dibujo, eso que me hizo Ramón, viene de un póster que sale en el libreto de Agila. Muy bien, muy bien. Bueno, pues tú eso, grabaste con Extremo Duro tres discos. Tú llevas un tiempo ya con Robert, Loren, y te he dicho que ibas a estar poquito rato, y nos despedimos de ti, nos vamos a meter en otros terrenos en cuanto a Extremo Duro se refiere. Pero, por supuesto, darte la enhorabuena por esta gira, darte la enhorabuena por el conciertazo del San Jordi, dásela tú también, Mon, si quieres, dinos qué te pareció. Sí, hostia, espectacular. Me quedé acojonado con el nivel que hay de músicos, ¿sabes? Además, me entraban ganas de tocar yo también. Bienvenido, Sería. Sabes, de decir, sí, hostia, me voy con esta gente porque, vamos, muy bien, el Robert está muy bien arropado ahora y cuida todos los detalles. Yo, en la última época que estuve con él, ya empezamos a hacerlo todo muy bien, con la batuta desde Uojo. Qué bueno. Pues eso, nada, muchas gracias, Loren. Genial, vosotros. Un abrazo, grande, nada. La próxima vez que vuelvas aquí para presentar a grupos de tu tierra, para presentar a grupos de este rama. Hacemos un garito aquí en Mi Rollo es el Rojo. Venga, guay, venga. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo, Mon. Y nada, Mon, ¿qué te digo? Pues eso.